Para robarle una fuerte suma de dinero y objetos de valor, un venezolano acuchilló salvajemente hasta la muerte a un ciudadano francés que laboraba como consultor internacional y con quien mantenía íntima amistad, el brutal asesinato ocurrió en el departamento de la víctima, en, Lince. El 1 de mayo del 2019, Thierry Hubert Marie Hibois, 66, funcionario internacional, fue hallado sin vida, con múltiples heridas punzocortantes en el tórax, abdomen y cuello. Estaba desnudo en el interior de su apartamento, en el edificio Verdi Casa Club, ubicado en la avenida Manuel Villavicencio 1191. Un año y medio después, detectives de la Brigada contra la Criminalidad Extranjera, Beixe, de la Diringri identificaron y capturaron al asesino. Con orden de un juez, los agentes de Beixe, al mando del coronel PNP Víctor Reboredo Farfán, arrestaron al venezolano Junior Alfredo González Domínguez, 19, Junior, cayó en el frontis de una tienda más, en la cuadra 11 de la avenida García y García, Urbanización Los Cipreses, en el cercado de Lima. Lo grabaron. Cámaras de videovigilancia captaron a Junior y su cómplice cuando ingresaron al condominio donde vivía el francés, así como el momento en que se retiran con dos mochilas llenas de objetos, incluso, en el ascensor se limpian la cara, al parecer, de las salpicaduras de sangre. Ante el cúmulo de evidencias en su contra, Junior confesó su crimen en detalle. Narró cómo atacó al francés y la participación de su cómplice. Reveló también dónde vendieron las cosas que robaron. Se supo que la víctima guardaba en su casa el dinero que obtuvo por la venta de un inmueble de su familia, tras el homicidio y al difundirse los videos, Junior salió del Perú y habría retornado recientemente.